Cuando la necesidad está hecha, el corazón dispone, con la mano atendida. Hoy estamos en comedor merendero niños de Dios, donde la voluntad de estas manos prodigiosas nos van a contar una realidad que aquí se está realizando. Cintia, con la actividad que usted está realizando en este lugar, ¿nos puede informar la cantidad de personas que atienden? Sí, nosotros estamos atendiendo a 250 familias, le damos las meriendas, o sea, hacemos que la mami vengan a buscarla media tarde, las viandas, comida media tarde, ellas por el protocolo de la pandemia, siempre con barbijo y alcohol en gel. También cocinamos con las chicas para 250, a veces se lo suman más, así que lo que sí estamos contentas con esta actividad, de poderla seguir haciendo adelante a pesar de esta pandemia, a pesar de la situación difícil que está hoy en día, le ponemos toda la garra, toda la onda, para ayudar al más afectado, que es el niño, realmente a lo que nosotros queremos llegar. Bueno, la cantidad de personal que está acá establecido haciendo esta tarea, ¿cuántos son? Somos, conmigo son seis mujeres y tenemos dos hombres, que es mi esposo Juan y otro muchacho que es el que los ayuda con el tema de alzar las ollas, o sea, hacer los trabajos más pesados, nosotros los encargamos de las comidas y todo. Pertenecen al movimiento Barrios de Pieno, ¿cierto? Sí. Y también Millán, una empresa, es la que les da el donativo a ustedes con los que más se mueven. Sí, 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 doña Beba y la señora Millán, que realmente estamos muy agradecidos a ellos, que los han podido ayudar en todo este tiempo que hemos empezado, gracias a ellos y también a Barrios de Pieno, estamos con actividad hace cuatro años y la verdad es como un alivio, porque a veces las donaciones de Facebook poco llegan, a pesar de la situación que estamos. Juan, ¿nos puede decir la dirección exacta donde está el comedor merendero? Él era el Garrobal, Las Heras, Barrios Centorbe. Junto a mi esposa somos encargados del comedor merendero Niños de Dios. Bueno, en lo cual nos estaban diciendo recién ustedes, en la entrevista previa, que hay 250 porciones y a veces mucho más, y dando esta realidad que los movimientos sociales son los que están en estos tiempos ayudando en época de pandemia, ¿no es así, Juan? Así es, exactamente, estamos en una época bastante dura, donde se viva realmente la realidad, la pobreza que realmente se está viviendo día a día, cotidianamente, los días martes estamos dando media tarde, los días viernes estamos dando almuerzo, y muchas veces por ahí son 250 porciones que preparamos, mayormente tenemos que preparar un poco más de reacciones por el tema que se suma cada vez más. O sea que no llega a alcanzar a veces diariamente cuando ustedes hacen la tarea en estos tiempos. Exactamente, así es, muchas veces quedamos cortos, muchas veces quedan familias sin sustento, y es por eso la razón que estamos solicitando una ayuda para que nos puedan seguir ayudando y podamos seguir con esta noble tarea que ya venimos realizando durante cuatro años. En todo sentido, ¿cómo se siente usted satisfecho, usted y su esposa? La verdad es una gran gratitud poder ayudar, poder colaborar con la gente, con el pueblo que realmente necesita, la verdad que le doy tanta gracia a Dios por ponerlos en este lugar junto a mi esposa, que es un gran apoyo que yo tengo, para poder ayudar a quien realmente más los está necesitando actualmente en este momento de pandemia, también podemos involucrar la pandemia porque es donde está golpeando muy mucho la economía social. Desde la Garrobal, Las Heras, informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario.